Hola a todos y bienvenidos una vez más al aula virtual. Como siempre, yo soy el profe Ratso, el profe con el cual refuerzas conocimientos de matemática y física. Es para mí un gusto, como siempre, estar con todos ustedes nuevamente. En esta ocasión trabajaremos el área de geometría y trigonometría. Recuerda que la geometría es la rama de la matemática que se ocupa del estudio de las figuras en el plano y en el espacio. Y la trigonometría se dedica al estudio más profundo de los triángulos. Sin más dilación, comencemos. El contenido que vamos a tratar en esta ocasión es la historia de la geometría. Vamos a hacer un repaso histórico de cómo la geometría ha ido evolucionando a través de nuestra historia. Vamos a comenzar con la etimología de la palabra, es decir, las raíces etimológicas de donde proviene la palabra geometría. La palabra geometría proviene del vocablo griego geo, que significa precisamente tierra, y del vocablo metrón, que significa medida o medición. Quiere decir que en su significado más básico de la palabra, la geometría significa sencillamente la medición de la tierra. Para los griegos, geometría simplemente significaba la medición de la tierra. En su forma más elemental, podemos decir que la geometría se preocupa de problemas métricos, como el cálculo del área y el diámetro de figuras planas, refiriéndonos a dos dimensiones, y el volumen de los cuerpos sólidos, refiriéndonos a tres dimensiones. Significa que la palabra geometría, por su significado más básico, es la medición de la tierra y es aquella que se preocupa de los problemas métricos, como el cálculo de las áreas de figuras planas y el volumen de los cuerpos sólidos. Habiendo conocido de dónde proviene la palabra geometría, vamos a empezar con el repaso histórico de la misma. Vamos a comenzar primero con el origen y desarrollo de la geometría a través de toda nuestra historia. Vamos a comenzar primero desde la prehistoria. Recordemos que la prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. Dice que la historia comienza con la escritura, entonces ya vamos a llamar prehistoria todo aquello antes de los testimonios escritos de los humanos. Momento en el que comienza el periódico histórico propiamente dicho, desde la lectura, desde donde comienza el periodo histórico. Por lo tanto, vamos a comenzar con la prehistoria y cualquiera puede pensar, bueno, ¿realmente la geometría ha nacido desde la prehistoria? ¿Desde que el humano no escribía? Pues ciertamente si nos basamos en la definición abstracta de lo que es la geometría, podemos determinar que en la prehistoria los antiguos humanos ya trabajaban algunos conceptos abstractos de lo que es la geometría. Es razonable pensar que el origen de la geometría surge con los primeros pictogramas que hacían en las cuevas. Recuerde que los pictogramas son representaciones o dibujos que plasmaban los antiguos humanos sobre la superficie de las cavernas en el cual el hombre primitivo utilizaba seguramente tintes naturales de las hojas y plasmaban ciertas figuras planas en las cavernas. Este es el inicio de la geometría a través de la historia. ¿Qué es la geometría? Pues seguramente clasificaba aún de manera inconsciente el ser humano prehistórico lo que le rodeaba según su forma. La palabra forma, una palabra muy arraigada a lo que es la geometría. Entonces identificaba formas, el ser humano prehistórico lograba identificar formas y las plasmaba en las cavernas. Hay muchos vestigios en toda la tierra de cavernas en los cuales tienen mucho tiempo en el cual se plasmaron algunos pictogramas, algunos dibujos en el cual de memoria el ser humano primitivo plasmaba la figura que recordaba ya sea de animales, de otros humanos o de algunos sucesos que narraban porque incluso podían narrar historias a través de su pictograma, es decir, los momentos de cacería, cómo pudieron cazar alguna presa, etc. En la abstracción de esta forma comienza el primer acercamiento informal e intuitivo de lo que es la geometría. Así parece confirmarlo aquella ornamentación en vasijas de cerámica que de por sí solo, intuitivamente se encuentra un pensamiento primitivo del concepto de una capacidad o un volumen, que en geometría está vinculada al volumen de los cuerpos geométricos, o cualquier recipiente utilizado en la época para almacenar líquidos u otros utensilios creados durante este periodo, como son el uso de puntas de flecha y de lanzas con piedras que emulan la forma de un triángulo. Abstractamente, el hombre primitivo sabía que los triángulos tienen una forma puntiaguda. Evidentemente, con una forma ovalada no hubieran podido lograr desgarrar, romper o cortar lo que necesitaban para sobrevivir. Sin mencionar el gran invento del hombre primitivo o prehistórico, que es el uso de la rueda. La rueda es un concepto ligado al pensamiento, ligado al razonamiento, de aquello que es capaz de girar. El uso de la rueda, más que todo, estaba ligado a la forma de cómo transportar la carga. Entonces, en la prehistoria, podemos ver que el pensamiento primitivo de la geometría estaba ligado al uso de formas en dos dimensiones, aquellas que plasmaban en los pictogramas de las cavernas, y el uso de creaciones tridimensionales, con la forma que actualmente nosotros reconocemos como cuerpos geométricos. En el caso de vasijas geométricas, en el caso de los utensilios, tanto las lanzas, la flecha, los cuchillos, tenían forma puntiaguda que emulaban un triángulo, el cual era permitido lograr desgarrar la carne. Inclusive, el uso de la rueda para transportar la carga, implica el uso de un pensamiento geométrico bastante primitivo. Continuando entonces, pasamos a el momento histórico de los egipcios. Según este señor, Eudemo de Rodas, esta persona que estamos viendo acá, hombre feo que está en Full HD 4K, que fue discípulo de este otro señor con cara de tranquilidad, llamado Aristóteles, en su historia de la geometría, la aritmética y la astronomía, cuenta que su origen estaba ligado a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. Cuenta la historia que el faraón Sesostris III, que acá vemos su tumba, porque no hay una representación de él, podemos apreciarlo en su sarcófago acá, dividió el suelo de Egipto entre sus habitantes. Si el río se llevaba una parte de la tierra, de cualquier hombre, éste acudía al rey, para que el rey o el faraón en este caso, enviara personas a examinar y determinar por medidas la cantidad exacta de la pérdida y desde entonces se demandaba de él una renta proporcionada a la extensión reducida de su tierra. Así que los egipcios, nació la geometría de la necesidad de medir la tierra. Según su concepto más básico de geometría, geo es medición, perdón, geo es tierra y metrón es medición, entonces la medida de la tierra. Los egipcios utilizaban la geometría precisamente para eso, para medir la tierra en este caso. De la cultura matemática y geométrica egipcia, se tiene conocimiento a través de dos antiguos rollos llamados papiros, los cuales todavía se conservan hasta nuestra época. En estos papiros hay ciertas determinaciones geométricas que utilizaban los egipcios para el cálculo complejo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. El primero de ellos es el famoso papiro Golenishev que se encuentra o se conserva en un museo de Moscú. El segundo de ellos es el papiro de Rhin que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Estos dos papiros, uno de ellos más gastado que el otro, en el caso del papiro Golenishev, está un poco más gastado que el papiro de Rhin. El papiro de Rhin es un poco más legible. Estos dos papiros conservan una fuente geométrica tan poderosa que los egipcios utilizaban en sus tiempos. Vamos a comenzar conociendo un poco sobre el primero de ellos, el papiro Golenishev. El papiro de Moscú es uno de los más importantes documentos matemáticos y geométricos del Antiguo Egipto. Fue comprado en 1883 por el egiptólogo ruso Vladimir Golenishev. De ahí proviene su nombre del papiro Golenishev. Este hombre, tan elegante como lo ve acá, vivió entre los años 1856 y 1947. Originalmente se le conocía como papiro Golenishev, pero desde 1912, cuando fue comprado por el Museo Pushkin, que es el Museo de Moscú, por aquí podemos apreciar una de sus alas, se conoce desde entonces como el papiro de Moscú. Con 5 metros de longitud y tan solo 8 centímetros de ancho, consta de 25 problemas matemáticos, aunque algunos no se encuentran por estar demasiado dañados, su interpretación es un poco más complicada. El papiro fue escrito en escritura hierática en torno a 1890 a.C. durante la dinastía 12ava de los egipcios por un escriba egipcio desconocido hasta la fecha. Se conoce el objetivo con el cual fue escrito de los 25 problemas de los que consta el papiro de Moscú, dos de ellos destacan sobre el resto. El primero es el problema 14 como lo han llamado o el problema 14avo o el 14avo problema que es un procedimiento para el cálculo del volumen de una pirámide truncada, es decir, una pirámide recortada de base cuadrada. En el problema 14 o el problema 14avo del papiro de Moscú se pide calcular el volumen de un tronco de una pirámide de base cuadrangular. El escriba egipcio expone los siguientes pasos a manera de entendimiento. dice textualmente eleva al cuadrado 2 y 4 multiplica 2 por 4 suma los anteriores resultados y multiplica por un tercio de 6 y finaliza diciendo ¿Ves? Esto es 56. Lo has calculado correctamente. En notación algebraica moderna este volumen se calcularía como a cuadrado más b cuadrado más ab multiplicado por la altura entre 3. Si nosotros hacemos ese cálculo con ayuda de una calculadora la altura en este caso es 6 y si lo multiplicamos por a cuadrado que es 2 al cuadrado más b cuadrado que es 4 al cuadrado más la multiplicación de a por b que sería 2 por 4 y dividido sobre 3. Esto nos da como respuesta 56. confirmando lo que los egipcios ya conocían sobre cómo calcular el volumen de una pirámide truncada. El escriba simplemente lo hace a manera de pasos como que si fuera un profesor explicando cómo calcular el volumen y dice que hay que elevar al cuadrado 2 y el 4 multiplicar el 2 por el 4 luego sumar los anteriores resultados y multiplicarlos por un tercio de 6 que es básicamente un tercio de la altura. Finaliza diciendo ¿ves? Es 56 lo has calculado correctamente. muy parecido a la forma actual de cómo calcular el volumen de una pirámide truncada. Luego tenemos el problema número 10 que pide encontrar el área de una superficie parecida a la de un cesto de 4.5 centímetros de diámetro o lo que sea que significaba ese 4.5 este último es uno de los problemas más complicados de entender pues no es clara la forma de cómo lo explica el escriba y si la figura buscada fuese un cesto o un hemisferio porque no se sabe si era recortada u ovalada entonces si llegas a ser en forma de hemisferio quiere decir que estaríamos presentes al primer cálculo conocido de un hemisferio el procedimiento planteado es el siguiente procedimiento planteado sacado del papiro de Moscú nos dice que hay que uno restarle un noveno el resultado elevarlo al cuadrado su resultado multiplicarlo por el producto de 4.5 por 2 y ese resultado multiplicarlo por 4.5 y la respuesta nos da 32 tomamos nuestra calculadora y verificamos el cálculo tendríamos que restar uno menos un noveno esto elevarlo al cuadrado multiplicarlo por por el producto de 4.5 por 2 y esto multiplicarlo por 4.5 la respuesta nos da efectivamente 32 tal cual está en el papiro de Moscú en la actualidad el área de una esfera si usted lo consulta en google el área de una esfera de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado y si este sexto hubiese sido la mitad de una esfera si nosotros sustituimos ese dato vamos a calcular el área de toda la esfera 4 veces pi por el radio que en este caso es 4.5 entre 2 porque era de diámetro ese 4.5 elevado al cuadrado nos da como resultado 63.61 y un montón de decimales esto sería el área de la esfera completa esto al dividirlo entre 2 que sería la mitad nos da como resultado 31.8 podemos observar que el resultado es muy cercano de hecho si redondeamos al entero más cercano nos daría como respuesta 32 que es un resultado muy cercano a lo que los egipcios calculaban el área de un cesto en forma ovalada pero evidentemente en la actualidad nosotros nos referimos como la mitad de una esfera note que conocimientos tan avanzados tenían los egipcios para su tiempo de ahí las grandes construcciones exactas que se tienen sobre ellos vamos a estudiar entonces el segundo papiro el papiro de rind o el papiro de ames más conocido como el papiro matemático de rind o simplemente como el papiro de rind es un documento de carácter didáctico es decir que su objetivo es enseñar que contiene diversos problemas matemáticos por cierto se llama papiro de ames porque fue obra del escriba ames bajo el reinado de apophis primero aquí tenemos un busto de quien escribió el papiro de rind a diferencia del papiro de moscú que no se sabe quien fue el escritor el papiro de rind se sabe que fue escrito por ames está redactado en la misma escritura que el del papiro de moscú y mide unos 6 metros de longitud por 32 centímetros de anchura por acá tenemos una foto real del papiro de rind fue escrita por el escriba amos que sería su pronunciación egipcia a mediados del siglo 16 antes de cristo a partir de textos de más de 300 años de antigüedad según relata el propio ames al principio del papiro menciona que es una recopilación de textos de más de 300 años de antigüedad al momento de haber sido escrito el papiro el papiro fue encontrado en el siglo 19 entre unas ruinas y adquirido por henry rind de ahí el nombre del papiro de rind en 1858 tras su muerte henry en 1864 el papiro fue donado junto con el rollo de cuero matemático egipcio al museo británico de londres lamentablemente el papiro se encontraba dividido en dos partes por aquí tenemos una fotografía dentro del museo británico de londres como el papiro se encontraba dividido en dos partes le faltaba completamente la sección central de unos aproximados 18 centímetros el corte se pudo haber realizado por los algunos ladrones de la época moderna con el fin de aumentar su valor de venta en 1922 se encontraron por casualidad varios fragmentos de esta parte del papiro en una colección de Nueva York que resultaron claves para entender aspectos de la obra completa sobre este papiro el papiro al igual que el papiro de Moscú contiene diversos problemas matemáticos este en el cual contiene 87 problemas matemáticos con cuestiones aritméticas básicas fracciones cálculo de áreas volúmenes progresiones repartos proporcionales reglas de estrés incluso ecuaciones lineales y trigonometría básica estos problemas se pueden clasificar de la siguiente manera existen los problemas con operaciones de números enteros y fraccionarios que son aquellos que van del problema 1 al 23 en el problema 47 en el 80 y en el 81 existen problemas con resolución de ecuaciones de primer grado aquellas que van del 24 al 27 el problema 30 al 38 problemas de pensar un número que son problemas que están en el 28 y el 29 progresiones aritméticas aquellas que están en los problemas de 39 40 y 64 volúmenes capacidades y poliedros que son los problemas del 41 al 46 y del 56 al 60 áreas de figuras planas que están en los problemas del 48 al 55 regla para obtener los dos tercios de números pares que son del 61 y el 61 B proporciones reglas de tres que van del 62 63 65 al 68 y progresiones geométricas encontramos en problemas del 79 y otros problemas varios que van del 80 al 87 como podemos ver el papiro de RIN básicamente es un libro didáctico de cómo los antiguos egipcios trabajaban distintos problemas matemáticos para su época uno de los más famosos que nos interesa a nosotros que es la geometría se encuentra en el problema número 50 que consistía en encontrar el área de un círculo en ese tiempo se creía que el área del círculo es igual a la del cuadrado cuyo lado vale 8 novenos del diámetro de aquel dicho problema en la actualidad nosotros sabemos que el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado pero en el problema 50 del papiro de RIN nos menciona que el área del círculo es igual al área del cuadrado cuyo lado vale 8 novenos del diámetro de el círculo si nosotros nos planteamos este problema actualmente y le ponemos por ejemplo un diámetro cualquiera al círculo por ejemplo si nosotros le pusiéramos de diámetro unos 10 centímetros por ejemplo o 10 unidades para los egipcios esta para calcular el área de esta circunferencia o este círculo en este caso de diámetro 10 centímetros nos decía que esto era igual al área del cuadrado un área del cuadrado cuyo lado era 8 novenos del diámetro de la circunferencia entonces si nosotros decimos que el lado del cuadrado es igual a 8 novenos el lado es igual a 8 novenos del diámetro es decir de 10 entonces el área de ese cuadrado como ya sabemos el área de cualquier cuadrado es igual en este caso al lado elevado al cuadrado entonces si el lado era 8 novenos del diámetro de una circunferencia si nosotros ponemos 8 novenos por 10 nos da como resultado 80 novenos y si ese resultado lo elevamos al cuadrado su respuesta es de 79.01 79.01 unidades al cuadrado y esta sería el área según los egipcios nos decía que eran 8 novenos del diámetro de la circunferencia para ese cuadrado se encontraba su área y ya podíamos encontrar el área del círculo si lo traducimos a la actualidad nosotros decimos que el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado y lo traducimos a 10 centímetros tendríamos que vamos a usar la calculadora pi por el radio que si el diámetro vale 10 obviamente el radio es 5 elevado al cuadrado y nos da como respuesta 78.54 que sería la actualidad 78.54 aproximadamente unidades al cuadrado y si usted nota la respuesta con respecto a la que obtenían los egipcios es una respuesta bastante cercana de hecho si este 5 redondeamos al entero y este también lo redondeamos al entero ambos nos quedarían con un área de 79 unidades al cuadrado por lo tanto los cálculos de los egipcios de áreas y volúmenes pues eran muy acertados a lo que actualmente nosotros conocemos curiosidades de los egipcios continuando entonces ahora tendríamos la siguiente civilización que son los babilonios para los babilonios se han hallado tablillas con escrituras cuneiformes la escritura cuneiforme es una escritura antigua en forma de cuña en estos escritos se encontraban problemas matemáticos aquí tenemos algunas escrituras cuneiforme su característica principal era que era en forma de cuñas dentro de estas escrituras o tallados se encuentran problemas matemáticos relacionados con triángulos rectángulos de lados racionales estos inventaron o reinventaron la rueda tomaban la longitud de la circunferencia como un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos a ellos ya desde las tablillas por acá tenemos una fotografía antigua en las tablillas podíamos apreciar como intentaban encontrar la longitud de una circunferencia lo que nosotros conocemos como un perímetro y estos decían que lo encontraban como un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos a ella es decir si dentro de una circunferencia teníamos un cuadrado y esta circunferencia estaba inscrita en un cuadrado el valor intermedio entre los perímetros de los dos cuadrados daban como resultado la circunferencia bien vamos a intentar explicar la idea de los babilonios de cómo encontrar el perímetro de una circunferencia recuerde que ellos decían que para encontrar el perímetro de una circunferencia lo que hacían simplemente era encontrar el valor intermedio o sea la mitad entre los perímetros de los cuadrados inscritos de la circunferencia y circunscritos en ella dicho de otra manera encontrar el perímetro del cuadrado grande el perímetro del cuadrado pequeño y encontrar un valor intermedio entre ellos y eso sería el perímetro de la circunferencia vamos a intentar demostrar esta idea no importa si no sepamos matemática o geometría en general muy avanzada podemos simplemente escuchar la explicación aunque no la entendamos pero para hacer una referencia a la actualidad qué tan apegada es la respuesta de los babilonios entonces lo que vamos a hacer es calcular el perímetro en este caso del cuadrado más grande el perímetro simplemente es la suma de los cuatro lados en este caso si nos empezamos con el cuadrado grande y tomamos como que cada cuadro es un centímetro entonces tendríamos uno dos tres cuatro cinco seis tendríamos que cada lado es un cuadrado mide seis unidades entonces el perímetro simplemente es seis más seis doce más seis dieciocho más seis veinticuatro unidades bien ya tenemos el perímetro de el cuadrado grande ahora con respecto al perímetro del cuadrado pequeño tendríamos que utilizar el principio del teorema de Pitágora porque lo que viene siendo el lado del cuadrado correspondería a la diagonal de un triángulo rectángulo por lo tanto si el cateto base es tres unidades y el cateto altura es tres unidades la hipotenusa de este triángulo formado acá que estoy señalando en este momento la hipotenusa de este triángulo vendría a ser el lado del cuadrado pequeño entonces vamos a encontrar la hipotenusa de ese triángulo para ello calculamos utilizando el teorema de Pitágoras no importa que no lo conozcamos todavía simplemente nos interesa el resultado como ambos catetos por ser un triángulo isósceles ambos catetos tienen de medida tres unidades entonces al ocupar la calculadora tendríamos que la raíz cuadrada de tres al cuadrado más tres elevado al cuadrado sería el cateto a tres unidades y el cateto b tres unidades también esto nos daría de respuesta tres veces la raíz cuadrada de dos tres veces la raíz cuadrada de dos bien esto equivaldría a un lado entonces para calcular el perímetro del cuadrado pequeño en este caso simplemente tendríamos que sumar los cuatro lados lado más lado más lado más lado como ya encontramos a lo que equivalen los lados simplemente tendríamos que sumar tres veces la raíz cuadrada de dos más tres veces la raíz cuadrada de dos más tres veces la raíz cuadrada de dos más tres veces la raíz cuadrada de dos ya o sea utilizando la calculadora o el principio algebraico tres más tres seis más tres nueve más tres doce veces la raíz cuadrada de dos bien y este serían ambos perímetros luego según los babilonios lo que hacían ellos era encontrar el valor intermedio para encontrar el perímetro de la circunferencia lo que hacían era encontrar el valor intermedio entre los dos perímetros es decir dividirlo entre los dos el primer perímetro es veinticuatro y el segundo perímetro es doce veces la raíz cuadrada de dos esto se traduciría a una respuesta actual como veinticuatro más doce veces la raíz cuadrada de dos entre dos y su respuesta es en decimal veinte punto cuarenta y nueve unidades quiere decir que el perímetro de la circunferencia es decir la longitud de la circunferencia es de veintinueve de veinte perdón punto cuarenta y nueve unidades en la actualidad nosotros ya tenemos una fórmula que me permite calcular la longitud de una circunferencia esta fórmula es dos veces pi por el radio si nosotros utilizando los datos que tenemos acá en el dibujo traducimos el radio de la circunferencia como tres unidades porque es la mitad de su diámetro entonces si decimos dos veces pi por su radio que es de tres unidades esto nos da de respuesta seis veces pi que en decimal es dieciocho punto ochenta y cuatro a veinte punto cuarenta y nueve podemos ver que la respuesta pues no es tan alejada como se piensa dos veces pi por el radio el radio vale tres dos veces pi por tres es dieciocho punto ocho y según el cálculo que hacían los babilonios sacar la mitad de la suma de los dos perímetros tanto el grande como el pequeño el grande uno dos tres cuatro cinco seis más seis doce más seis dieciocho más seis veinticuatro y el pequeño su hipotenusa es tres veces la raíz de dos si multiplicamos tres veces la raíz cuadrada de dos esto nos da tres veces la raíz de dos por cuatro que es el número de lados doce veces la raíz cuadrada de dos le sumamos los veinticuatro del otro perímetro y lo dividimos entre dos y la respuesta es veinte punto cuarenta y nueve a la actualidad dos veces pi por su radio dieciocho punto ochenta y nueve ochenta y cinco perdón podemos darnos cuenta que su diferencia si redondeamos es de aproximadamente un entero y un poco de decimales más hace miles de años a la actualidad y que la diferencia simplemente sea de un entero y un poco más yo creo que el resultado o el cálculo es bastante acertado para los tiempos continuando entonces vamos ahora en la siguiente línea cronológica a los chinos la cultura china el aporte más conocido de los chinos en la geometría o más bien en la matemática en general es a través de un libro llamado matemática en nueve libros es decir este libro compila nueve libros matemáticos de la china antigua es decir dentro de este libro se encuentran todos los conocimientos matemáticos de la china antigua su nombre es la matemática en nueve libros de los cuales en cuatro de esos nueve libros se encuentran cálculos de lados de rectángulos conociendo el valor de su área en el quinto libro se encuentran cálculos de volúmenes para la fabricación de paredes murallas etc y en el noveno de estos libros se encuentran cálculos de distancias y de alturas entonces de los nueve libros matemáticos que dejó la china antigua los que nos competen para la geometría se encuentran en el libro cuatro en el cuarto libro en el quinto y en el noveno libro quiere decir que hay tres de los nueve libros donde se trabaja geometría específicamente los nueve capítulos sobre el arte matemático como es como se le llama a este libro de Luis Hui o Liu Hui no sé cómo se pronunciaría en estos nueve capítulos sobre el arte matemático es precisamente un libro de matemática en general su origen se remonta al periodo de la dinastía Su y fue compilado por varias generaciones de escribas entre los siglos dos y uno antes de cristo es decir doscientos años aproximadamente antes de nuestra era es uno de los libros de matemática más antiguos que se tiene de la china que han sido compilados durante el periodo de la dinastía Han y hasta el siglo dos después de cristo el enfoque matemático está centrado principalmente en hallar los métodos más generales de resolución de problemas el libro está dispuesto en forma tal que enuncia un problema primero y después le sigue otro enunciado con su respectiva solución y una explicación del proceso que condujo a tal solución comentado en el siglo tercero por Liu Hui el Choupei o el Choupei Suanching es una obra matemática que fue escrita entre el 500 y 300 antes de cristo y en este revela que en china al igual que en egipto la geometría debió surgir en la agrimensura es decir la medición de la tierra en él se hallan algunas indicaciones relativas del teorema de Pitágoras imagínense dos civilizaciones totalmente distintas los chinos y los griegos y ya tenían similitudes con respecto a lo que significaba el teorema que actualmente tiene por nombre teorema de Pitágoras el nombre Choupei Suanching significa horas solares entonces los chinos tienen mucho conocimiento geométrico también de hecho explicaciones primitivas del teorema de Pitágoras sin tener ningún contacto porque los chinos siempre fueron recelosos con el contacto comercial externo sin tener ningún contacto con los griegos ya habían aproximaciones a lo que los griegos le llamaron el teorema de Pitágoras continuando con la cronología vamos ahora con los hindúes el aporte de los hindúes de hecho la cultura hindú tiene aportes muy importantes a la matemática y a la geometría moderna su aporte se ha conocido en los libros religiosos o los denominados sutras documentados por en este caso Vaudayana no sé cómo se pronunciaría aproximadamente entre los 200 y los 400 antes de Cristo este sutra o estos sutras tratan acerca de problemas relacionados a la construcción de altares por eso vemos que la cultura india tiene muchos altares religiosos y estos sutras o los problemas matemáticos que conllevaban crear estos altares es lo que dio el principio a la geometría de su cultura ellos también ya tenían algunas aplicaciones del teorema de pitágoras y la determinación de ternas pitagóricas es decir ya trabajaban también lo que conocemos actualmente como el teorema de pitágoras brahmagupta que es este señor de acá o al menos su ilustración escribió un trabajo astronómico en cuyo capítulo doceavo presenta dos secciones una de operaciones básicas y la otra de prácticas matemáticas este incluye series matemáticas y figuras planas que es lo que nos compete en la geometría entre otros su famoso teorema del cuadrilátero cíclico brahmagupta es conocido mayormente por el teorema del cuadrilátero cíclico en la actualidad nosotros tenemos que este tipo de figuras para calcular su área que es el área de este cuadrilátero dentro de una circunferencia solo que sus lados no son iguales para calcular su área nosotros tenemos que encontrar la raíz cuadrada de el semiperímetro menos uno de sus lados por el semiperímetro menos el otro lado por el semiperímetro menos el tercer lado por el semiperímetro menos su cuarto lado evidentemente para calcular el semiperímetro simplemente sumamos todos sus lados y los dividimos entre dos que hasta la actualidad así como lo dijo Brahmagupta es el teorema del cuadrilátero cíclico hasta la actualidad nosotros tenemos que para encontrar el área de esta figura se utiliza esa misma fórmula así que aquí no vamos a comparar nada porque el resultado es el mismo tanto para los hindúes que hace más de 200 años antes de Cristo como para la actualidad todavía tenemos este teorema actual finalizando entonces vamos a la última de las culturas que es principalmente los que dieron por finalización hasta la actualidad en la geometría en la geometría plana haciendo alusión a la geometría plana los griegos con los griegos la geometría logra los avances más importantes en su desarrollo y se estudia bajo un sistema lógico y deductivo que da inicio a lo que en matemática conocemos como los postulados en los griegos encontramos escuelas importantes de la antigua Grecia tenemos por ahí la primera de todas la escuela de Crotona que su fundador es Pitágoras la escuela de Crotona o la escuela itálica o Pitagórica tiene muchos nombres en ella se desarrolla dentro de un ambiente político precisamente religioso y filosófico alrededor de un principio que es el número esencia misma del universo y armonía de las cosas en la naturaleza en otro orden los estudios científicos de la escuela Pitagórica o escuela itálica o escuela de Crotona llegaron a alcanzar un alto nivel en el desarrollo matemático y social Pitágoras daba gran importancia a las matemáticas la música y la astronomía así como a sus interrelaciones por lo tanto en esta escuela se formaron grandes matemáticos griegos los cuales posteriormente llevaron postulados teoremas de la geometría como nosotros la conocemos y uno de los principales evidentemente de aquí salió el teorema de Pitágoras siguiente escuela importante de la antigua Grecia donde se trabajaba matemática en general la escuela de los heliatas su fundador es Zenón de Elea en la escuela heliática se sostiene que las cosas sensibles son en su esencia una única sustancia inmutable esa era la premisa principal de la escuela heliata es decir que las cosas son esencialmente ser Parménides describe el ente como una sustancia que ocupa el espacio como esférica otra de las escuelas famosas es la escuela de Alejandría de acá salió Euclides Arquímedes Apolonio y Eratóstenes la escuela de Alejandría o escuela neoplatónica lo nuevo de Platón fue una corriente filosófica que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos 3 y 7 después de Cristo caracterizada por la tendencia a la erudición es decir aquí estaban los grandes eruditos y el sincretismo entre las ideas filosóficas y religiosa para finalizar una de las escuelas más importantes de la antigua Grecia fue la academia de Atenas de ella salieron grandes pensadores como Hipócrates y Platón la academia de Atenas fue la escuela filosófica fundada por Platón alrededor de los 387 antes de Cristo en los jardines de Academo en Atenas destruida durante la primera guerra nitridiática y refundada en 410 después de Cristo fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el 529 después de Cristo dedicada precisamente a investigar y a profundizar en el conocimiento en ella se desarrolló casi todo el trabajo matemático de la época actual en el caso de la geometría en general también se enseñó medicina retórica y astronomía sin embargo su inclinación por los estudios matemáticos le llevó a poner en el frontispicio de la academia la siguiente inscripción por acá la tenemos textualmente en griego antiguo que se traduce como sencillamente aquí no entra nadie que no sepa geometría puede ser considerada como un antecedente de las universidades actuales es decir la academia de atenas era tan elitista que en el frontispicio colocaron aquí no entra nadie que no sepa geometría y esta academia de atenas fue la precursora a lo que actualmente nosotros consideramos como una universidad conozcamos algunos representantes más importantes de la antigua grecia vemos el primero que es tales de mileto tales de mileto posee algunas frases célebres como conocete a ti mismo y su respuesta a la pregunta sobre cuál debe ser la conducta de una vida justa y esta es abstenerse de hacer lo que criticamos en los demás conocido por el cálculo de la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaban y por la predicción de los eclipses solares el interés de tales por la ciencia posiblemente se originó en sus contactos comerciales con Egipto y Mesopotamia fruto de los cuales llegó a conocer una buena medida la matemática y las astronomías babilónicas aprendió acerca de geometría y llevó estos conocimientos hacia la Grecia los teoremas que se le atribuyen son el primero todo diámetro diseca al círculo según los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse dos rectas también son iguales tercero si dos triángulos tienen un lado y los dos ángulos adyacentes respectivamente iguales entonces los triángulos son iguales cuarto todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto y quinto y quizás el más famoso es el que vamos a nombrar acá es el teorema de Thales este dice que si un triángulo se traza o en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado este es uno de los grandes teoremas que se ocupa cuando se ven semejanza de triángulos también puede ser llevado a simplemente si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra esto es lo que dio el inicio a lo que nosotros conocemos como sencillamente semejanza de triángulo cuan uno de los casos en los que se cumple que dos triángulos son semejantes el siguiente griego famoso es arquímedes de Siracusa este nace en el 287 antes de cristo y muere en el 212 de la misma era en manos de un soldado que le enterró su espada cuando este estaba en una de sus investigaciones estudió en alejandría y se considera un verdadero genio y el más grande sabio de la antigüedad su fama en el mundo antiguo se debió más que nada a los numerosos aparatos de guerra que este inventó para defender a Siracusa en los ataques o de los ataques del general romano Marcelo Arquímedes comúnmente conocido en la geometría por utilizar el principio de exaución el principio exhaustivo es un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado en el cual el grado de precisión aumenta en la medida en que avanza el cálculo es decir entre más veces se repita más aproximado será por ejemplo si nosotros queremos formar una circunferencia podemos partir dibujando todos los polígonos conocidos triángulo seguimos con el cuadrado pentágono hexágono hectágono octógono eniágono decágono en decágono do decágono etcétera etcétera y entre más lados nosotros estemos formando más cercano será a la forma de una circunferencia este método exhaustivo fue propuesto por eudóxio lo que le permitió llegar a importantes conclusiones a arquímides también es conocido en arqueometría por distintas áreas de figuras planas el cálculo del irracional pi volúmenes de cilindros esferas superficies de revolución en conclusión también es conocido por la cuadratura de la parábola y por el cálculo de espirales continuando entonces vamos con el siguiente personaje griego vamos con euclides de alejandría su mayor aporte a la geometría fue organizar axiomáticamente todos los conocimientos geométricos existentes en su época provenientes de los babilonios egipcios y los mismos griegos su trabajo fue publicado en el libro los elementos las nociones comunes que recopiló euclides de alejandría fueron 1 cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí 2 cosas que se pueden sobreponer una sobre la otra son iguales 3 si se añaden iguales a iguales los resultados son los mismos 4 si se sustraen iguales a iguales los resultados son los mismos y 5 el todo es mayor que las partes también formó unos postulados de los cuales los más famosos son 1 por un punto a otro se puede trazar una recta 2 toda recta puede prolongarse en la misma dirección 3 con cualquier radio y centro se puede trazar un círculo 4 todos los ángulos rectos son iguales entre sí y 5 si una recta al cortar otras dos forma ángulos internos a un mismo lado menores que dos rectos al prolongar las rectas se cortarían en ese mismo lado Euclides de Alejandría es uno de los más importantes personajes griegos para la geometría algunos lo consideran como el padre de la geometría moderna de hecho la geometría plana se le suele llamar geometría euclidiana siguiendo con los aportes el siguiente personaje griego es Aristocles Podros le voy a dar tres segundos para que piense si había escuchado el nombre de este señor Aristocles Podros y le aseguro que sí más conocido como Platón lo que pasa es que Platón no es el nombre de Aristocles Podros sino que Platón fue el apodo que le puso su profesor de gimnasia y su significado es el de las espaldas anchas realmente su nombre o el nombre de Platón es Aristocles Podros nació en el año 429 a.C. en Atenas y desde joven ocupaba cargos importantes en la vida pública de su época inició en Atenas un movimiento científico a través de su academia para él la matemática no tenía una finalidad práctica sino que se cultivaba con el fin único de conocer murió en el año 348 a.C. fue un filósofo griego alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles este dividió la geometría en geometría elemental que la comprendida por la que comprendía todos los problemas que se suponían se podían resolver con regla y compás y la geometría superior que es aquella que estudiaba los tres problemas más antiguos y resolubles con regla y compás estos son la cuadratura del círculo la duplicación del cubo y la trisepción del ángulo estudió todos los poliedros regulares que nosotros conocemos hasta la fecha siguiente siguiente personaje histórico importante de la antigua Grecia es Hipócrates de Quíos según cuenta Aristóteles Hipócrates era el menos hábiles o el menos hábil de la mayoría de sus alumnos incluso menos hábil que tales de Mileto este se podría decir que en nuestra época era uno de los alumnos que sufrían de bullying tal fue el punto que este perdió su dinero en Bizancio por un fraude aunque otros dicen que fue atacado y robado por unos piratas es decir él se iba de Grecia y en su trayecto lo que sucedió fue que fue asaltado por unos piratas sin embargo nunca se lamentó por el incidente considerándolo más bien como una suerte porque a consecuencia de él se dedicó el estudio de la geometría en el que se cosechó notables éxitos Aristocles Podros cuenta que Hipócrates escribió unos elementos de geometría anticipándose en más de un siglo a los conocidos elementos de Euclides uno de los más grandes aportes a la geometría y uno de los más conocidos de Hipócrates de Quíos se le llama lúnulas de Hipócrates que son esta imagen que estamos viendo en pantalla son dos figuras en forma de luna donde la suma de las áreas es igual a la del triángulo rectángulo a las cuales llegó en su intento por resolver la cuadratura del círculo solo por curiosidad nosotros le solemos llamar lúnula a esta pequeña rueda que nosotros tenemos sobre las uñas de su nombre lúnula de las uñas proviene precisamente de las lúnulas de Hipócrates y vamos al quizás más mencionado sobre geometría y trigonometría de los antiguos griegos y es precisamente Pitágoras de Samos Pitágoras fue el fundador de la escuela de Crotona como ya lo vimos anteriormente fue discípulo de Tales en la que se ocuparon especialmente de la geometría llegando a descubrir numerosas propiedades de la geometría plana y del espacio juntos estudiaron el triángulo isorrectángulo hallando los segmentos inconmensurables la construcción geométrica del polígono estrellado de cinco lados y la teoría de figuras que llenan el espacio quizás por lo más conocido que es Pitágoras de Sano es precisamente por su teorema famoso teorema de Pitágoras en el cual dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a los cuadrados construidos sobre los catetos famosísimo teorema de Pitágoras que más adelante lo vamos a estudiar a cabalidad y para finalizar vamos a hacer algunas menciones honoríficas la primera de ellas es Apolonio de Perga este nace en el 262 antes de Cristo y muere en el 200 antes de Cristo fue el tercer gran matemático de este periodo que consiguió el título de el gran geómetra se sabe poco de él solo únicamente se sabe que fue discípulo de Arquímedes y según Papus era de muy mal carácter y además odiados por todos sus contemporáneos su obra de secciones cónicas a partir de un cono de dos ramas fue quizás la más importante y logró resolver el difícil problema de encontrar las distancias más cortas y más largas de un punto P a una cónica otra mención honorífica se la debemos a Eratóstenes de Sirene este asumió de manera correcta que si el sol se encontraba a una gran distancia sus rayos al alcanzar la tierra debían llegar en forma paralela si esta era plana como se creía en aquella época no se deberían encontrar diferencias entre las sombras proyectadas por los objetos a la misma hora del mismo día independientemente de dónde se encontraron y la última mención honorífica se la debemos a Zenón de Elea este fue discípulo de Parménides el fundador de una de las principales escuelas presocráticas de la filosofía griega y principalmente la escuela de los Eleatas como ya lo estudiamos anteriormente a él se le atribuyen las demostraciones por el método de la reducción al absurdo y se ocupa de problemas de fundamento de la matemática y de la dialéctica bien esto ha sido un repaso bastante largo sobre la geometría a través de la historia nos quedamos con los griegos porque los más contemporáneos ya es geometría analítica y a nosotros nos interesa principalmente la geometría plana por lo tanto nos vamos a estudiar a Descartes a René Descartes y etc vamos a quedar únicamente con los griegos bien nos vemos en la siguiente clase y hasta luego